No te llevas el campeonato, pero te llevaste el respeto de toda la arena de Mazatán, que poco a poco te has estado veniendo ganando. Fue una lucha muy recia, muy buena, que puede ser la frijota que antes estuvo aquí, pues es tu impresión de buscar la revancha. Es sabio limpio, y que si vaya, en la vida de Adan Track 2, porque fue que se metió mucho, como verás, mi compañero Ciclón, el Apago Junior, no se metió para nada, fue justo, pero pues, no saben ganar, a base de jugar sucio, de jugar sucio, y si es pico esa revancha, pero primero, tengo en mente otros rivales que son más fuertes que este muchacho, este muchacho por mí fue un entrenamiento, pero ganó con Pound. Entonces, tengo rivales más fuertes que vencer, pero sí buscar esa revancha, pero, y prepárate bien, para que no te vas cruzar ninguna, más sucio, y como, ya sabes, el destello, es el dueño de la casa, de la arena de Mazatán, es mi casa, la gente, es lo más que nada, buscaba destello. ¿Algún comentario que le tengas a la afición, que te estuvo apoyado por este transcurso de la batalla? Muchas gracias a la gente que vino, y se les agradece que, tanto como a Terón, a mí, nos vengan a apoyar, y sus compañeros, que vayan a buscar talento local. Muchas gracias de corazón, y espero vuelvan a la próxima. Muchas gracias.